El sábado 26 de noviembre de 1988, los grupos mexicanos Los Flamers y Show Super Vásquez estaban supuestos a tener un duelo amistoso de grupos musicales durante las iras que ambos grupos tenían por el país. Ese duelo musical nunca ocurrió. Una bomba incendiaria destruyó el bus y los instrumentos musicales del grupo Los Flamers. Todos los miembros del grupo salieron ilesos, pero décadas de esfuerzo laboral y los recursos de los instrumentos fueron destruidos en un momento fatídico. El fin de semana anterior, Los Flamers aparecieron como el grupo musical invitado de Domingo para Todos y el Show Super Vásquez estaba supuesto a aparecer el fin de semana siguiente. Así es como Depetodos abrió su programa del 27 de noviembre del 88 para compartir con su público las malas noticias. Domingo para Todos Al respecto de todo lo que acaba de ver, hay una cuestión que es bien importante. Hay algo de lo cual le quisiera platicar. Estaba previsto, estaba promocionado y esperábamos en efecto hoy en nuestro programa Domingo para Todos al Super Show de Los Vásquez. En efecto ellos habían confirmado la presencia, la participación y a menos que hubiera algún motivo de fuerza mayor, pues era un hecho que de que el grupo se presentaba hoy en Domingo para Todos. Pero sí hubo motivo de fuerza mayor. Todos estamos conscientes un poquitito de qué fue lo que pasó el día de ayer con nuestros buenos amigos del grupo Los Flamers. Y por esa razón el Super Show de Los Vásquez, pues ya abandonó el país. Hoy por la madrugada todos sus instrumentos ya fueron sacados del país. Algunos de los miembros del grupo ya no se encuentran en El Salvador, por lo cual ellos me pidieron de que diera las disculpas del caso, pero no se van a poder presentar hoy en Domingo para Todos ni en ninguna de sus actuaciones en El Salvador. Así que el Super Show de Los Vásquez me lamenta muchísimo. Nosotros eso no implica. Esperamos que puedan volver otra vez. Esperamos de que todos los artistas internacionales puedan venir a darnos también un poquito de la diversión y la alegría que buscamos a través de propio nuestro arte nacional. Y esperamos que así sea con este fuerte aplauso. Herson Vargas aquí en Mi Último Día en Arizona. Mañana regreso a Nueva York, pero va a estar muy frío y helado allá. Yo quiero comer al aire libre un día más antes de regresar allá. Pero el día que estábamos grabando este video en Phoenix, Arizona, hubo un rebrote de COVID en esta área. Así que el restaurante está cerrado a la gente que entra. Solamente si uno viene por vehículo puede comprar la comida, pero yo no iba a dejar que el hecho de que yo no tenga vehículo impida el que yo coma lo que yo quiera comer. Sí, buenas tardes. Quisiera hamburguesas, papas fritas y gaseosa. Mire, mi dinero es bueno, tan bueno como el que viene en un vehículo. Yo solamente quiero comprar la comida que ustedes están vendiendo. Ok, en un segundo. Después de una discusión con el supervisor del restaurante que dice que yo soy la primera persona que ha tratado de comprar comida atravesando ahí el área de los carros. Después de una discusión un poquito larga y después de 20 minutos de esperar. Y con esta comida que he estado esperando por mucho tiempo causamos una pequeña conmoción en el restaurante ahí. Hablemos antes de que empiece a comer, ups, juego con el sol, del video de todos retro que vamos a ver a continuación. En noviembre de 1988, Los Flamers, el grupo mexicano, apareció por segunda y última vez en el programa. Aparecieron en marzo del mismo año. Y en esta segunda ocasión tocaron en vivo sus instrumentos. Instrumentos que desafortunadamente fueron destruidos una semana después en un atentado terrorista muy conocido de la guerra civil de aquel entonces. Y esta aparición la vamos a dividir en dos porque es un poquito larguita. Pero por alguna razón esta aparición de Los Flamers nunca fue repetida o fue parte de recopilaciones hechas por Daniel durante programas de aniversario. Así que lo que van a ver a continuación no ha sido visto ni repetido al aire desde que Domingo para Todos lo sacó en vivo hace 34 años. En esta ocasión vamos a ver a Los Flamers tocando en vivo en DP Todos, noviembre de 1988. Si los disfrutan, suscríbanse. Es para todos. Nam, 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 nam. A mis espaldas, por acá el Inomano Pacheco, vamos a ver un poquitito. Los instrumentos de Los Flamers que ya comienzan a prepararse para estar dentro de segunditos interpretando jugar a la cubana y todos sus éxitos aquí en Domingo para Todos en vivo, especialmente para usted.